de la selección mexicana para el partido de mañana contra Japón en territorio austríaco. Herrera está fuera, Montes está fuera, Guardado también había quedado ya fuera de la selección mexicana. Tecatito está en duda, Jonathan Dos Santos también, así que habrá varios cambios en la selección de Martino para el partido del día de mañana. Y habrá que ver si Montes, el jugador del Monterrey, pudiera estar o quedar fuera del repechaje también en un caso diferente al de Vega, pero que también para efectos prácticos significaría lo mismo, quedar fuera de un repechaje. Vamos a escuchar a Gerardo Martino. El concepto para el partido de mañana va a ser parecido al anterior, ya como dije, sin tantas modificaciones de un partido a otro, seguramente va a haber algunas, otros van a repetir y buscaremos también poder darle minutos, pero se sabe que en este tipo de giras hay futbolistas que juegan más, hay otros que juegan menos y hay otros que no juegan. Saben que tienen que venir a competir, saben que vienen a la selección, sabe que uno es el mejor de Cruz Azul, pero el que compite con él es el mejor de de América y entonces como tal tienen que venir a pelear por un lugar o que se trata de la camiseta de la selección. En el caso de Héctor evaluaremos un tema de si no está en condiciones de jugar, que ya casi es una realidad, seguramente evaluaremos la posibilidad de desafectarlo, no tiene sentido que siga estando con nosotros. Está siendo evaluado, monitoreado permanentemente por el cuerpo médico, lo vamos analizando desde el mismo sábado, una vez terminado el partido con Corea, esperaremos el día de mañana, entonces si entendemos que van a correr algún tipo de riesgo, preferimos que estos futbolistas no formen parte del partido. Aquí está el historial de partidos entre mexicanos y japoneses arrancando en 68 en un partido amistoso, se recuerda especialmente aquel de los Juegos Olímpicos del 68 cuando Japón elimina a México del fútbol de los Juegos Olímpicos en la cancha del Estadio Azteca y el partido más reciente fue en 2013. Ahora bien, aquí habla Martino Roberto con respecto a no exponer de más a jugadores que en un momento dado no están en las óptimas condiciones para poder jugar con la camiseta de la selección de México el día de mañana. Claro, y hace bien, hace bien, habla de que algunos van a repetir, me gusta este manejo, o sea, si juegas bien vas a repetir, si te ganas el puesto que te lo quite el otro compitiendo en la cancha, pero si tienes alguna molestia, ya no digamos con esto de los posibles contagios y todo lo que ha sucedido, claro, ve dosificando el trabajo. Para mí lo idóneo en una selección es que haya los menores movimientos posibles de un partido para otro y eso parece que sí lo está respetando Martino con una selección que poco a poco creo se va acercando al dominio de una forma de jugar. De Japón lo que esperamos es que sea mejor sinodal que Corea, ¿no? Porque en parte por esto de los contagios coincido con lo que ya se mencionó, es un partido que no debió jugarse y no sé si los coreanos, sabiendo que los compañeros estaban contagiados estuvieron más desconcertados o más destanteados que de costumbre, pero sí me decepcionó como sinodal. Creo que la escuadra japonesa será mejor en ese sentido. Sí, menos mal que reaccionó el equipo mexicano para terminar ganando el partido del sábado anterior. Hugo, será el último partido de la selección mexicana en este año que está por terminar. Jugar fuera de las fronteras mexicanas, jugar fuera de las fronteras de Estados Unidos, sin duda ayuda a subir el nivel de la selección mexicana. ¿Tú qué esperas del partido de mañana y sobre todo del rival del equipo de México para mañana? Sí, coincido con Roberto, que pensé que Corea iba a causar más dificultades y iba a poner en serios problemas a la selección mexicana y no, no, no fue tanto. Espero que Japón sea un rival pues que sirva de entrenamiento, digo de entrenamiento porque sin público siendo un amistoso pues sirve de un entrenamiento para ver en qué nivel futbolístico encuentra la se encuentra la selección mexicana y bueno pues la tensión y la presión no es la misma o sea me encantaría que hubiese gente como como a todos obviamente y así ese partido o esos partidos o esas giras servirían pues no sé muchísimo o sea jugar un partido sin público es como un entrenamiento serio pero no es eso que realmente haría falta ¿no? Pero bueno le está sirviendo a Martino el agarrar un estilo un estilo que hace falta jugar partidos hace falta repetir alineaciones que los jugadores entiendan y ver cuál es el mejor parado para para la selección y bueno pues le gusta el 4-3-3 pero puede haber variantes con con los equipos o los rivales con los que se enfrente ya sea más poderosos o menos fuertes para así tener variantes y estos partidos se presta para ello. José Ramón. Mira yo quería comentarle a Hugo que el equipo de Japón es un equipo que tiene sus 25 jugadores que lleva a que llevó a Viena por cierto que está en estado de de alarma Viena por la cuestión del COVID en toque de queda lo cual es muy muy lamentable 25 jugadores y todos ellos juegan fuera de su país ninguno de la liga local de Japón que normalmente es una liga de las más fuertes de Asia tiene jugadores profesionales de muy buena calidad se destaca sobre todo su estrella cubo chaparrito que tú has visto jugar en la liga española últimamente con el mayor y ahora con el Villarreal que pertenece pertenece al Real Madrid es un jugador del Real Madrid bien pero está opcionado jugador muy peligroso y otro Minamino que juega para el Liverpool también muy buen jugador de fútbol tiene una defensa sólida y un portero aceptable en Japón nunca ha habido buenos porteros pero yo creo que será mejor que el equipo de Corea Japón es un equipo rápido veloz verdigal que intentará usar también su fortaleza su físico para intentar ganarle al equipo del Tata Martino que no pusieron las palabras del Tata Martino donde dice lo primero que hay que darle al futbolista es protegerlo de cualquier problema que pueda pasarle en el campo o fuera del campo habla de la posibilidad de un contagio de COVID o la posibilidad de una lesión seria sobre todo sabiendo que son jugadores casi todos los que van a la liguilla yo creo que cambios si va a haber puede ser que aparezca Raúl Impinida como titular y Antuna como titular también podría ser fueron dos cambios que resolvieron el partido frente a Corea del Sur y me parece a mí que si dejó mucho que decir el partido ante Corea no me gustó para nada la selección mexicana empezó a caminar a raíz de los dos cambios y ahí fue cuando ganó el partido pero yo le preguntaría a Hugo Sánchez un México Japón con público en Austria cuánta gente iría a verlo bueno depende depende del costo de las entradas si cuestan 50 centavos a lo todos los aficionados de Lins que apoyaban a Hugo de Lins de Lins donde cuando jugaba a Hugo jugaste allá claro aunque aunque las aunque las regalen con él haría buena promoción yo de verdad es un país es un país precioso Beto y la verdad que claro sí el lugar el lugar es fantástico y y la pena es eso de que no haya gente pues por lo mismo su capital Viena es realmente una de las capitales más y Salzburgo oye David decía Martino si no regresaran si no regresaran el penacho de Moctezuma sería mucho mejor claro oye decía decía Martino que en esta etapa con la selección mexicana de lo que empezó perdón si me dice Faiteson cómo llegó el penacho de Moctezuma a Viena al museo de Viena yo me levanto a ver David y me abandono por la gran cultura de Faiteson la gran cultura de Faiteson se lo robaron José Ramón por supuesto luego luego te lo explico bien José Ramón no 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 decir se lo robaron es muy fácil los austriacos no tuvieron nada que ver en la conquista en la colonización del país por favor bueno a ver de eso vamos a hablar David del envejecimiento prematuro de Gerardo Martino por todo lo que padeció con Messi en el Barcelona y en la selección de Argentina y lo compara con su gestión actual con la selección mexicana que estar ahí siempre significa una gran presión sentarse en un barril de pólvora pero eso lo vamos a a tener un poquito más adelante por lo pronto cierre el año no pero esto no no es lo mismo México que Argentina desde luego pero aquí hay una fuerte presión también yo he escuchado el fin de semana una conversación muy interesante que hacía Roberto Masjunco con con Javier ah buenísima y aquí hablaba realmente diálogo sin balón realmente la tensión correcto diálogo sin balón de la tensión que significa estar en el puesto de la selección mexicana de fútbol si no es fácil por supuesto no yo no soy un extranjero de cualquier selección de cualquier selección David sí sí